hola que tal están todos pues bueno les comunico que ya está activo el formulario para la renovación en lo que es el re iva ustedes saben el reintegro del iva no si ustedes compran algo y les dan una factura electrónica o por esa compra el estado al finalizar el mes les devuelve el 5% de la compras es que bueno muchos somos 100 beneficiarios pero hay que inscribirse cada año nuevamente como le hacemos nos vamos a la página de impuestos nacionales que estoy ahí precisamente en el si nos vamos a menú vamos a buscar aquí la oficina virtual le damos clic en más ahí nos aporta la oficina virtual le hacemos clic aquí lo que tenemos que buscar es estos registros de registro de beneficiarios e iva que es el penúltimo de esta segunda fila le damos clic aquí nos dice renovación re iva 2022 renovación re iva 2023 registrados de activos de la gestión 2022 debe renovarse para el periodo enero diciembre 2023 así es que le hacemos clic aquí nos pide el número de carne de identidad duplicado no y aquí nos pide el número de cuenta bancaria que bueno el mío es en en el banco en el banco unión 1 2 3 4 5 y ese sería y ahora el código captcha 7 j w y 6 que buscar y aquí me da los datos justo mi tipo de documento lugar de expedición primer apellido segundo apellido nombre es entidad bancaria unión a unión número de cuenta voy a comprobar 20 82 y está todo correcto para automáticos y correcto y le doy a clic a renovar está seguro de renovar sí claro que quiero renovar la renovación se realizó con éxito entonces dice no le doy clic salir y listo ya está ya estoy renovado en el re iva 2023 así es que bueno es así de sencillo les recomiendo que lo hagan y bueno a seguir beneficiándonos no que creo que ha sido la mejor política fiscal está la que se ha realizado por parte del gobierno o no Gracias por ver el video.